Ahí está suelto Ronaldinho, la de Vaca, se la cambia de pie, se va de todo Ronaldinho... ¡Al gooooooo! ¡Vaya, qué jugada! ¡Este sí es el mejor jugador del mundo! ¡Este sí lo es! Ronaldinho Gaucho Reneto tiene por dentro a Deco, también Iniesta, juega con Ronaldinho ¡Madre mía, que ha acabado de Ronaldinho! ¡La de Vaca, la de Vaca, la de Vaca! ¡La de Vaca, la de Vaca, la de Vaca, la de Vaca! ¡Qué valor acaba de inventar todo Ronaldinho! Deco acaba de escropear un obra de arte hoy El pase largo, explorado a la banda, pegado a la línea de Carl Ronaldinho ¡Oh, madre mía, la que acaba de... impresionante el pase para Alarzo Pinto! Lo que acaba de hacer Ronaldinho, perdónenme, hay que marcarlo Es absolutamente de malabarista, Michael No, pero no solamente es esto que vamos a ver ahora, pero luego después... Va a llegar Piot, puede llegar de nuevo Ronaldinho Aguanta la pelota de Ronaldinho, la deja... ¡Oh, ¡Madre mía! ¡Qué sombreros! ¡Son los sombreros! ¡Vamos, es una plaza de toro de sombrero! Impresionante cómo ha medido, cómo los ha dejado llegar a su espalda La apertura sobre Ronaldinho Ronaldinho que se ha ido ahora de Manuel Pablo Continúa con el balón, llega a la frontal, dentro del área, escorado La salida de Molina y bajotado a Scuamba Ha evitado que ese balón pudiese suponer el 1-4 para el Barça A ver si el brasileño puede evitar que ese balón se pierda por la vía lateral Lo evitó Intenta el recorte, se ha ido muy bien por la congeladora La historia cayó al suelo, Panacchi Penalti que ha señalado el colegiador Señaló la pena máxima en favor del FC Barcelona No tuvo ninguna duda Y la ovación para Ronaldinho que ha hecho una... ...sobre Carles Pujol Ronaldinho, ahí va a ayudar Joaquín en la presión sobre Ronaldinho ¡Oh, espectacular! Ronaldinho sacando el balón para Eto ¡Atención por el costado! La pelota queda corta porque la roba Miguel Estaba allí o ya Ronaldinho, caño de Ronaldinho sobre izquierdo Ronaldinho que ha destapado el tarro de las esencias Sigue Ronaldinho, volvió a romper izquierdo Bicicleta, salida por dentro Ronaldinho que está a punto de caer El pase que al final Parecía la mejor solución Pero buscó el hispano portería ¡Suscríbete al canal!